¿De que te acuerdas que te suena lo de ella? Briefly se ha ido a mear Ojalá de no Cabral ¡Mátalo! ¿Qué cojones, hombre? Esto por culpa del Marty, tío. Si tuviera la cámara del Marty... ¡No, no, no, no! ¡Caos míos! ¡Hierro, vajero! ¡Hierro, vajero! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro en el suelo! ¡ now me dejé el saldo! Ay po, buena chapa, tio pobre chica tío no lo ve ía la hija puta a puta es que soy fuerte tío es que deals de chica o a loo encerrad a marty que tengo paquete encerra a marty ir a por el marties vamos para el izquierda, vente tú conmigo marty, marty, ponte que te escucho por el micro de los demas que hijo de puta venid por la izquierda, venid va no me gustan las bocatas, loco asi estan de mentirio no me gustan los bocatas, loco ni los bocatas, ni las frutas, ni las verduras los bocadillos son rico en proteína para crecer bien, tu no estas creciendo bien me voy a trabitar contigo y con tus papas cuida con el Johnny que va a hablar seriamente con tu padre el Johnny el Johnny quiere enmendarse ya otra vez ven ven, hundeme el pecho ya me han ritao, ya me han ritao sal de aqui esperate que no puedo dejar el escudo venga ven aqui ponte aqui que me vuelvo loco mire que puerco se tirao me he hecho una pedazo de doblasar con el tripas me voy a quitarla de seguro no pasate aquí tipo voy a ver toma toma no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser no como sea lo que me estoy imaginando si, si lo ha hecho, si no que grande, tio madre mia, oh my god luego se lo pasa al monster se lo pasa al monster y que lo sube, tio Dios joder que te la pedazo de doble que te he hecho ahi con el franco hstian le follo en uno contra uno y lo sabes jodiputa toma cabeza chaval que tener suerte tio me cago en dios con suerte no eso es un spot eso lo habrá visto en optic SP quita, 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 quita vale, vale, vale cerralos, cerralos los dos wk que venga, venga, venga va, 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 va no te muevas no te muevas no te muevas no, 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 no no te muevas no te muevas no te muevas jajajaja lo quería matar con la boxing betty, tío pues tío, que es dos black ops, dos ghost me mata con el scudo me mata con el scudo le estaba matando con la boxing tío pero no lo mataba, tío vale, bueno, ya está, ya está, queda uno está aquí, está aquí, está aquí corre con el scudo lo mato, lo mato a la boxing betty atraparlo ahí, te lo mato a la boxing betty atraparlo, 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 atraparlo que retrasado, tío es que ya tiene tiempo de creciente es que, que tiene las tetas de Carmen en esta verá, verá, verá casi tío vale, vale tengo un cochecito, eh ponemos c4 a tomar por culo a ver si salgo a ver si salgo yo, tío mirame, mirame, mirame mirame, tío mirame, mirame jajaja está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí corre, está cegado va, 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 va ponemos ahí cabrones, ponemos delante, eh vamos, vamos, vamos venga, 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 ya está a ver si planta, a ver si se la desactivamos estamos al lado de la bomba dejalo, tiro lo mañana ya me mata aguantar, aguantar, aguantar aguantar, no lo matéis, lo matéis esperad a que plante, esperad a que plante esperad a que plante aguantar ahí, aguantar ahí no, 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 no acuantar a que plante prefere aguantar a que plante ¡Vamos! ¡Ya sabes! ¡Vamonos, hombre! ¡Vamonos! ¡Vamos! Puto Christian, un man liaba, cabrón ¡Hijo puto! ¡A mí! ¡Hola! ¡Hola!